Hola Nuno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bien. ¿Está contento en Valencia? Sí, un honor, un placer. Una experiencia que sorprendió a mucha gente porque, le voy a ser sincero, cuando llegó usted, decíamos, claro, es amigo de Jorge Méndez, Jorge Méndez es amigo de Linn, claro, y lo ha puesto ahí. Pero claro, ser la tercera mejor vuelta del Valencia en toda la historia, pues da señas de que se ha hecho bien el trabajo, ¿no? Sí, buenos jugadores. ¿Eso es todo? Una buena directiva. ¿También? Buena afición. Una afición, la mejor. ¿El estadio está bien, también? Está ya... el décimo segundo. El césped bien rasurado, ¿no? Con lo cual, el entrenador, si le ponemos a Tomás, a lo mejor hace lo mismo, ¿no? Yo soy un orientador. Orientador. ¿Y qué diferencia hay entre entrenador y orientador? Yo no dirijo, oriento. No hace falta decir nada más. Nino, orientador, tengo curiosidad por saber cuáles son sus gustos futbolísticos. Por ejemplo, el mejor jugador de fútbol que ha visto en su vida, ¿quién es? Cristiano. ¿Más que Eusebio? No he visto tanto. No vi este Eusebio, es un niño. Jorge Méndez. Jorge Méndez. No ha jugado a fútbol. El mejor jugador español que ha visto, ¿quién ha sido? Cristiano. El mejor jugador español que he visto... Difícil, difícil contestar ahora. Sería demasiado injusto. Díganos dos, tres. Fernando Hierra. Muchas gracias, hombre. Difícil. Baraja. Sergio García. ¡Bien! ¡Bien! ¡Albelda! ¡Albelda! ¡El Murciélago! Me gustaba en punta derecha Rufete también. Me han dicho... ¡Abrazamos las parolas! Me han dicho que le pone mucho Sergio García, ¿es verdad? Sí. Verdad. Que le aprecio. Sí. ¿Cuánto pagaría por Sergio García? No estamos interesados. No, porque es que voy para mañana para Barcelona a empezar a prepararlo. ¿El mejor entrenador? Si me cae algo. Mejor entrenador. Saki. ¿Qué equipo ha sido el que mejor fútbol ha hecho de todos los que ha visto usted? Y también el que ha hecho... Y también el que ha hecho mucho daño al fútbol, ¿eh? El Barça de Guardiola. Ha hecho mucho daño al fútbol. Sí. Yo soy de los que defienden la idea de que los grandes cracks son más nocivos para el deporte que beneficiarios, ¿eh? No, eso es un placer ver jugar. Pero hoy en día se ha creado una tendencia que solo eso es fútbol y no es así. ¿Le sorprendió...? El orientador, ¿eh? No me interesa. Está orientado, ¿eh? ¿Le sorprendió ser elegido entrenador del Valencia después de haber tenido la experiencia en el Río Abre? ¿Venir a un club como el Valencia? Sí, sin duda. Sí. Ha sido una sorpresa cuando hubo esa posibilidad. Después se convirtió en una realidad y después en una obligación y un placer. Ha habido una decepción importante este año en la Copa. No sé contra quién, Tomás. Sí, por un momento... ¿Cómo gestionó aquella decepción en el equipo? Levantarnos rápido y mirar a lo que nos quedaba. Que es muy importante, que es el principal objetivo. ¿Es usted tan normal como parece? Sí. No tiene ningún futuro, pues. ¿Por qué? Porque esto es para chalaos, hijo mío. ¿Nuno cuando escucha a Simeone, al campeón de liga, decir que su liga es el Valencia y el Sevilla? Nuestra liga es el Valencia y el Sevilla. Ahí está, solo. ¿Qué piensa? ¿Que trata de engañar? Pretendemos lastimar. Solo. No, aunque hay una gran diferencia hoy en día entre el Barça, Madrid y los demás. Esa es la realidad. ¿Pero lo dice de verdad o es estrategia? No sé cuáles son sus omicciones. ¿Y cree que tiene razón? Partido a partido. Sí, porque hoy en día estamos cerca. Partidemos por los mismos objetivos. Pero hay diferencias entre Atlético de Madrid y Valencia. Ellos llevan más tiempo juntos. El Cholo, además, cuál es la semana que viene. O sea, que... Sí, pero hay primero la Real Sociedad. La filosofía nuestra es muy simple. Es cada domingo, cada partido. Pero a peso, de futbolistas, entre Atlético de Madrid y Valencia, yo no le veo una gran diferencia. Sí que es verdad que llevan mucho más tiempo juntos, que tienen una dinámica diferente. Pero a peso, a peso... Sí, nuestra plantilla, nosotros consideramos que tenemos una buena plantilla de buenos jugadores jóvenes, que aún tienen margen, pero que sí que están haciendo un trabajo muy bueno. Y que nos da... Somos optimistas de cara al futuro. Gracias.